El otro día, deambulando por YouTube, me aparecieron recomendados un video muy interesante de un canal llamado Mr. Random, en donde recapitulaba un montón de situaciones y momentos extraños en torno al director Brown, vistos en diversos episodios del increíble mundo de Gamble. El video en sí es muy bueno, así que agradecería que fueras a apoyar al canal de este observador que logró captar mucho de lo que te mostraré hoy. Quiero recomendarte una excelente aplicación. Creo que todo el mundo quiere decorar bien su celular, ¿no es así? Sobre todo cuando se trata del fondo de pantalla. Es por eso que hoy les traigo Nox Looky Wallpaper. Esta aplicación tiene los mejores fondos de pantalla desde Full HD, 4K y hasta en 3D, los cuales están divididos en temas específicos, por ejemplo, One Piece. Aquí tenemos varios ejemplos, todos son muy buenos y atractivos, ¿no? Pues ahora intentemos poner este como el fondo de pantalla. Se ve increíble, sin embargo hay demasiadas opciones, como este de Naruto. Sinceramente, todos me encantan. Entre todas las secciones podemos encontrar de videojuegos, animales, naturaleza, anime, entre otros. Pero una de las secciones más interesantes es la de fondos dinámicos, por ejemplo este. Miren qué bonito perrito. Pero otra de las funciones más increíbles es que podemos importar cualquier video de Instagram. Por ejemplo, este Ben 10 transformándose en Jake. Solo le tenemos que dar en opciones, luego compartir en y finalmente seleccionamos a Luki. Esperamos a que el video se descargue y listo, ya lo tenemos de fondo. Sencillamente me encanta. Lo mejor de todo es que la aplicación es completamente gratuita. En la descripción te dejaré el link de descarga para que no esperes más. Ah, y no olvides comentar cuál fue el fondo que escogiste tú. Ahora sí, ponte cómodo y suba el volumen que estás viendo. El director Brown siempre ha parecido a alguien responsable e inofensivo, ¿no es así? Pues todo esto acerca de su verdadera identidad es indagado por primera vez en la tercera temporada, específicamente en el episodio El Fraude. El episodio comienza con el director Brown preguntándole a Gamboli y Darwin por qué no usan ropa. Ellos le explican que su padre dañó la ropa y que tuvieron que improvisar una pintando sus cuerpos. Mientras el director Brown nos reprende, Gambol comienza a mirar el diploma en la pared que le atribuye el título de director de Elmore. Al analizarlo con cautela, Gambol descubre que es falso, lo que significa que el director Brown no es un director de escuela legítimo. Gambol y Darwin, sin embargo, le prometen que no lo van a denunciar. Nervioso por la oscura verdad que Gambol y Darwin acaban de descubrir, el director Brown malinterpreta su mensaje y supone que están tratando de manipularlo. Ellos deciden irse sintiendo que él no entendió el mensaje que le intentaban dar. Antes de salir de la oficina, Brown los lleva nuevamente al interior, donde sugiere brindarles un tratamiento especial si no lo denuncian. Entre sus ofertas, el director Brown les muestra un cofre con artículos de alta ilegalidad, entre ellos unos petardos en los que hace énfasis en que son muy ilegales hasta en Rusia. Y aparte, también les muestra partes de un cuerpo con dedos de sobra. Los niños niegan su oferta y se van de nuevo. Justo cuando el día oscurece, podemos ver que de alguna manera, el director Brown está con Darwin y Gamble en su habitación, hablando de relaciones. Un tipo de 50 años solo en una habitación con dos niños que son sus alumnos y hablando de amor, mmm, creo que se entiende lo que está muy mal aquí. Al día siguiente, Gamble y Darwin encuentran una nota del director Brown en su casillero. En la nota, él les roga que no diga nada, con 20 dólares visibles en la ranura del casillero. Gamble tira la nota y descubre que no era solo un billete de 20 dólares, sino que eran cientos de ellos. Después de que Gamble y Darwin aclaran que no tomarán el dinero, el director Brown interrumpe su conversación e intenta manipularlos, humillándolos con una foto vergonzosa. Y aquí es donde nos une la pregunta, ¿de dónde sacó tanto dinero el director Brown y por qué el entregarlo como si nada parecen afectarle? Hasta este punto, sabemos que él tiene un maletín con partes de cuerpos y que de alguna manera le sobra el dinero, por lo que podemos ir deduciendo que ser director solo es una coartada para el verdadero negocio que lleva. Más tarde, Brown les llama a Gamble y Darwin para que vuelvan a su oficina. Allí, él les explica que ha estado actuando loco y les pide una disculpa, a lo que les comenta a los niños que ha perdido sus anteojos y les pide ayuda para encontrarlos. Luego, les dice que inspeccionen su caja fuerte para verificar si están dentro de ella. Gamble logra identificar su plan al darse cuenta de que el director Brown está tratando de secuestrarlos dentro de la caja fuerte. A pesar de que Gamble se da cuenta, Darwin sí cae en la trampa y se mete dentro. Y aquí nos preguntamos, si ambos hubieran entrado en ella, ¿qué hubiera sido de ellos después? ¿Cuál era el plan del director Brown si los niños caían en su trampa? Realmente no quiero meterles ideas oscuras en sus cabezas, pero les recuerdo una vez más que el director Brown tiene un maletín con restos de personas dentro. Ahora, luego de eso, Gamble hace énfasis en que si el director Brown se obsesiona con eso, la escuela comenzará a colapsar. Sin embargo, el director Brown, quien como ya vimos es alguien demasiado neurótico, no entiende su mensaje y por lo tanto supone que Gamble está tratando de manipularlo nuevamente, por lo que en un impulso decide volar toda la escuela. Gamble y Darwin se dan cuenta de que todos están en peligro y que deben detener al director Brown. Él les advierte a todos que la escuela explotará y que más vale que corran. Los estudiantes que oyen su mensaje se intentan escapar, mientras él llega a la caldera de la escuela y la programa para que pueda provocar una explosión. En ese momento aparecen Gamble, Darwin, la señorita Simian y otros docentes. Ellos le rogan que no explote la escuela y que solamente revele la verdad. El director Brown accede y admite que él no es un director. Y luego de eso, la caldera tiene una pequeña explosión, en la que por suerte nadie salió lesionado. El director Brown dice que fue porque sus cálculos salieron mal. De otra forma, toda la escuela sí se hubiera quedado en pedazos. En este punto, es hora de cuestionarnos qué clase de persona es capaz de hacer explotar una escuela con niños y adultos dentro con tal de que su verdadera identidad no sea revelada. Supongo que en este punto ya te estarás dando una idea. Ahora llegamos al episodio de las calificaciones. Al principio de este episodio, podemos ver que el director Brown le pregunta a la señorita Simian el porqué de su sonrisa, a lo que ella, sin especificar, solo le responde que lo ha descubierto. El director Brown se comienza a portar explícitamente nervioso y comienza a dar explicaciones que parecen no tener ningún sentido. Lo descubrí. No te adelantes a sacar conclusiones. Podría ser cualquier director Brown en esa orden del FBI. Es un hombre común. La señorita Simian confundida le pregunta si está escondiendo algo, a lo que se hace la increíble revelación de que el director Brown no es el único debajo de ese pelaje y que hay alguien más realmente aterrador hablándole todo el tiempo. Aunque realmente no se deja claro si es alguien con un cuerpo propio o si en realidad están compartiendo el mismo cuerpo. Ahora, ya sabemos que el FBI tiene una orden contra el director Brown, que él tiene un cómplice viviendo dentro de su pelaje al cual siempre está escondiendo y que ambos tienen un oscuro secreto compartido. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿qué es realmente el director Brown? Pues te sorprenderá saber que probablemente él sea un humano. En el episodio Las Estrellas, en un momento Brown deja ver debajo de su pelaje, a lo que podemos ver un cuerpo humano. Y si volvemos atrás al episodio Las Calificaciones, notaremos que la persona que comparte pelaje con él, también parece tener un tono de piel y facciones humanas. Recuerda esto, pues nos será de más ayuda para cuando lleguemos a la parte del final de Gumball. El siguiente comportamiento extraño de Brown ocurre en el episodio El Cualquiera. Los pondré un poco en contexto. En este episodio, Clayton explica que su vida es aburrida y que por eso se transforma en objetos inanimados, para poder ser más interesante. Después de eso, Gumball le sugiere que se convierta en otras personas, lo que no resultó nada bien, y ahora Gumball y Darwin buscan detenerlo. En una parte del episodio, Clayton entra en un cine, por lo que podría ser cualquiera de todos los que están ahí. Por ello, Gumball y Darwin comienzan a cuestionar a todos los que están viendo la película, y cuando llega el turno del director Brown, Gumball le dice lo siguiente. Sé quién eres en realidad. Por favor no le digan al consejo escolar. A lo que el director Brown le responde aparentemente en ruso y le dice que no le digan nada al consejo escolar. Esto es una clave muy importante, pues si regresamos al episodio El Farsante, recordaremos que Brown le ofreció a los niños unos explosivos haciendo énfasis en que son ilegales incluso en Rusia. Por lo que a partir de aquí, podemos teorizar que Brown es de orígenes rusos, y que tal vez es un agente encubierto de Rusia en los Estados Unidos, o simplemente es un fugitivo de Rusia escondido en los Estados Unidos. Hay que recordar que el FBI lo busca, y que él en realidad no es peludo, sino que usa ese pelaje para esconder su verdadera identidad, y aparte esconder a alguien más dentro de él. Esto, sumado a que tiene en su propiedad restos de personas, nos hace deducir que es traficante de órganos fugitivo de la ley, haciéndose pasar por un director para que sea su coartada. Y si sigue sin creer que Brown es incapaz de lastimar a alguien, para eso tenemos el episodio El Pacto. Al principio de este episodio, el director Brown se encuentra hablando con Gumball sobre las cosas que odian de sus parejas. Gumball dice que ya no soporta la risa de Penny, y Brown dice que ya no soporta el aliento de Simeon, por lo que Brown le cuestiona a Gumball si hay algún modo de que puedan ayudarse, a lo que Gumball, intentando captar su mensaje, le dice que sabe de qué habla, y que él se encargará de la señorita Simeon solo si Brown se encarga de Penny. El director Brown malentiende y lleva al extremo la propuesta de Gumball, y ocurre lo siguiente. Pero tiene que parecer un accidente. ¿Qué? Pero yo hablo de la risa y del aliento. Oh sí, esa es una idea mucho menos ilegal. Hay que darnos la mano. Claramente, el director Brown se refería a hacerle daño a Simeon, quien es su pareja, y a Penny, una niña. Lo que nos hace pensar qué clase de persona tienes que ser para hacerle daño a la persona que más amas. Hay que destacar que hizo demasiado énfasis en que él pensaba en una idea muy ilegal. ¿Será que al director Brown por algún momento se le ocurrió la idea de hacerle daño a Simeon y a Penny para traficar con sus restos? Y si realmente es así y es capaz de acabar con la vida de alguien a quien ama, solo pónganse a pensar de qué podría ser capaz con personas a las que no les tiene un mínimo afecto. Pónganse a pensar en esa mano que traía en su maletín. Puede que el director Brown todo este tiempo haya sido el verdadero villano del increíble mundo de Gamble. Pero no es todo lo interesante en este episodio, pues hay una parte en la que Brown está siendo acorralado por Gamble. Esto es debido a que Brown no ha cumplido con su parte del trato, la cual era decirle a Penny sobre su risa insoportable. En un intento de huir de Gamble, Brown se oculta en su oficina, y es justo en esa parte donde vemos un colgabrigos con el pelaje de Brown, dejando claro que no es nada más que un traje que él mismo se pega al cuerpo. Todo esto nos lleva a lo último que he encontrado de un comportamiento extraño en él, y esto ocurre en el episodio La Inquisición, considerado actualmente como el final de la serie. Al inicio podemos ver a un director Brown supuestamente nervioso por la llegada del superintendente escolar. Si ya vieron el episodio, sabrán que eso del superintendente escolar era una farsa, y que en realidad era Rob con un traje. Debemos suponer que Brown, al haber sido el director de la escuela por 30 años, debería ya haber conocido con anterioridad al superintendente. Esto me lleva a pensar que de alguna manera, Rob y Brown hicieron un trato para que Rob pudiera llevar a cabo su plan. Eso explicaría por qué Brown no le dijo nada a Rob cuando vio que no era el verdadero superintendente, y también explicaría por qué cuando Rob estaba transformando toda la escuela, Brown no hizo nada para intervenir y tampoco se le vio siendo transformado. Él en vez de eso, actuó omnipresente, dejando que todo eso pasara. Pero hay algo más, pues lograremos notar que al final del episodio, cuando el plan de Rob sale mal y Gamble y Darwin restauran a todos a la normalidad, aparecen todos los alumnos y docentes que lograron ser transformados por Rob. Sin embargo, hay alguien que está ahí y que en ningún momento se le vio siendo transformado. Como lo has de suponer, habló el director Brown. Él está ausente en todo el episodio y aparece solamente con el plan de Rob fracasa. Obviamente, esto es porque Brown hizo el trato con Rob, y él ya estaba consciente de todo el plan con el que estuvo de acuerdo. Aparte, hay que recortar que está la posibilidad de que Brown ya sea un humano, escondido debajo de ese traje, por lo que él no necesitaba la transformación. Otros dos detalles que pasan casi desapercibidos en este episodio, es cuando Gamble y Rob están a punto de pelear, y el director dice, Ahí podemos ver claramente que no se lo dijo a Gamble, sino que se lo dijo a Rob viéndolo a los ojos, pero nadie se dio cuenta porque nadie lo estaba viendo. Nos podemos percatar de esto otra vez cuando Tina está golpeando a Rob con su cola. Es aquí, cuando en un intento por salvarlo, el director Brown le dice que ya es suficiente. Sin embargo, Tina hace caso omiso y lo hace una vez más. En una especie de conclusión, Brown es como el Big Smoke de Gamble, finge estar de tu lado, pero en realidad es un doble cara. En fin, a pesar de todo lo expuesto en este video, Brown también ha demostrado ser un buen director en algunos episodios, y ha demostrado interés en el bienestar de sus alumnos. Lleva siendo director 30 años, y realmente la escuela no parece ir tan mal al cargo de él. Sin embargo, también es alguien capaz de hacer fuertes sacrificios con tal de mantener a salvo su coartada. Como lo mencioné anteriormente, lo más seguro es que se trate de un traficante ruso de materias ilegales, que se encuentra en Estados Unidos oculto para huir de la ley, pero que a pesar de sus oscuras acciones, es alguien capaz de sentir afecto y tener emociones hacia otras personas. Y así es como hoy hemos llegado al final de este material. Si el video ha sido de te agrado, compártelo con otras personas que pienses que les pueda interesar, y presiona muy fuertemente ese botón de like. ¿Qué te pareció lo expuesto aquí? ¿Has notado más comportamientos extraños de Brown en otros episodios? ¿Ya habías visto los que se presentaron aquí? Me interesa demasiado saber tu opinión. Recuerda que puedes ver esta serie subtitulada en hardshotcafe.net. Y antes de irme, te hago la cordial invitación a seguirme en Instagram, puesto que ahí estaré respondiendo todos los mensajes que me estén llegando suscriptores. Así que si quieres charlar conmigo un buen rato, va a seguirme. Me podrás encontrar como Joel Hernández, y también te lo dejaré en la descripción. Sin más por decir, yo he sido HeroSword, y no lo olviden, sigan siendo héroes. ¡Héroes! 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 ¡Héroes!